Yo le decía, algo a mí me pasa porque yo estoy muy triste, pero ¿tú por qué vas a estar triste si te damos todo? Consejo para los papás, nunca desacredites ni invalides las emociones de tus hijos. Ella tenía un problema también de narcisismo. ¿Cómo te das cuenta tú? Bueno, yo hasta hace muy poco. O sea, yo me acuerdo, Cora, yo estuve 10 años en terapia para poder perdonar a mi mamá. O sea, fue un proceso. Y luego después fueron pasando una serie de eventos que ahorita conforme vayamos platicando llegamos a esos eventos. Y es ahí cuando a mí me cae el 20 de que mi mamá es narcisista. Y la verdad es que lloré muchísimo. O sea, me acuerdo que fue un fin de semana de llorar todo el fin de semana. Fue muy impactante para mí acreditar y ver que mi mamá estaba enferma. Y la verdad agradezco mucho el que esa información haya llegado a mí porque ya fue fácil perdonarla y soltarla. O sea, tú me dices, ah, ok, ya la perdonaste, ya ustedes son amigas, ella es súper bien. No, no hay relación. No, 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 no. O sea, yo con ella es contacto cero desde hace 5 años. Ella me deja de hablar a mí. Gracias. O sea, para mí fue que, bueno, me la pusiste más fácil. O sea, muchas gracias. Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Cuántos años tienes hoy, Cristina? Ahorita tengo 42. 42. O sea, fue toda una relación muy tóxica, digamos, todos esos años. Todos esos años. Y hasta los 38, con su divorcio de mis papás, que, bueno, mi papá estaba muy malo. O sea, ella me deja de hablar porque mi papá estaba en el hospital con un aneurisma cerebral. El diagnóstico era ya no iba a quedar bien. No sabíamos si mi papá ahorita ya está excelente, gracias a Dios. Pero estaba toda esa situación, ella queriéndose divorciar de él. Y yo me lo llevé a vivir a mi casa y ella se enojó porque yo ayudé a mi papá. Y desde ahí me dejó de hablar. Y la verdad es que se lo agradezco. O sea, la gente me dice, oye, ¿tú quisieras volver a hablar con ella? No, o sea, la sanación que yo he tenido, el reconocer mis dones y ya verlos como dones y ya no verlos como estás trastornada de la cabeza. Con etiquetas distintas. Con etiquetas distintas. A mí me ha hecho llenarme de Dios, llenarme de fe, llenarme de alegría, crecer. He crecido muchísimo y, bueno, también ser un bastón o una fuente de apoyo para mi hermana y para mi papá. Entonces, pues, el que ella me dejara de hablar me ayudó a mí a florecer. Fíjate nada más qué triste cómo se sigue adelante y cómo se vive mejor sin el amor de una madre enferma. 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 Ella, tú comprobaste al final del día que era una madre narcisista. Sí, o sea, ya se cuenta que cuando ya hago el click, me llega toda la información del narcisismo y cómo son y cómo son los padres narcisistas. Y fue ver documentales y leer libros porque quien me compartió esta información es un exnovio mío. Que también ya en ese entonces él ahorita ya lleva como siete, ocho años de que no habla con su papá. Un papá que todo lo que hacía mi mamá conmigo, su papá lo hacía con él. ¿Cómo es? Porque te decía yo, a veces vivimos como pues ignorantes o ajenos un poco a todo esto y hay personas que no tienen una sana relación con sus padres, que es muy lamentable. Ese tipo de comportamientos que luego ya dices, ah, ya entiendo. Entonces, por eso nunca nos llevamos bien o por eso esto, por eso me señalaba, por eso me etiquetaba. ¿Cómo es esa relación? Mira, el narcisismo es, el narcisista cuida mucho su imagen. Son personas que se mueven mucho por dinero, por verte bien, mostrarle a la gente que tienes poder adquisitivo y que tú eres muy fregón. O sea, como que mucho el perfil del narcisista. Pero un papá narcisista o una mamá narcisista, ¿cómo se comporta con un hijo? En la familia van a agarrar a uno que va a ser el Golden Boy, que es como la copia calca de ella o de él. En mi caso es mi hermano, mi hermano era el Golden Boy de mi mamá. O sea, él era el mejor y Kikito, Kikito y todo para Kikito. Y conmigo era mucho el, no sé, como meterte el pie en todo. Vas a un lugar y te ves bien fea. Y llegaban mis amigas a arreglarse la casa y salíamos y me decía, de todas tú eres la más fea. ¿Delante de tus amigas? Este, no sé, competencia de natación. Y yo siempre he sido muy espiritual y me acuerdo que yo iba rezando el rosario porque yo quería ganar primer lugar y me decía, tú vas a perder. Yo no sé para qué tú rezas y a ti Dios no te escucha. Entonces, todo este tipo de cosas, imagínate, cuando eres niño, no sabes cómo acomodarlas. Y tú piensas que, o sea, cuando eres niño tú quieres sobrevivir. Entonces, una manera en la que tú sobrevives en un sistema familiar así de enfermo es pensando que tus papás son buenos. O sea, ¿cómo sobrevivía todo eso? Yo decía, no, es que mi mamá es buena y yo soy mala. Hay algo malo en mí. O sea, yo estoy mal para provocarle todas esas cosas a mi mamá porque mi mamá es buena. Y estabas muy chiquita cuando todo eso pasaba. Entonces, te conviertes en un adulto. Son cosas que tampoco quieres hablar. O sea, te estoy platicando aquí contigo y no sé ni cómo me estoy animando porque es algo que yo no platico con nadie. Gracias por abrir el corazón, pero creo que va a cambiar muchas mentes. Va seguramente a sanar muchas dudas también porque a veces crecemos así, no nos damos cuenta. O yo he escuchado remotamente casos de alguna amiga que me contaba ciertas cosas, no a este grado. Y yo decía, ¿cómo puede una mamá hacer esto? Y por ahorita escucho esto y parece algo irreal. Sí, es que es antinatural. Por eso a mí, ahorita lo estoy abriendo contigo, pero nunca lo abro allá afuera porque es algo que la gente no entiende. Porque toda la programación es que la familia es primero. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, imagínate tú cuando tú vives todo esto y con todo este adoctrinamiento que hay. Tú dices, claro, yo soy el que está mal. O sea, yo estoy roto. Hay algo malo en mí para que yo provoque que mi mamá me diga todas estas cosas. Yo soy la que está mal. Por eso es muy difícil, siendo hijo, cortar y romper una relación. Digo, para empezar, es un vínculo muy fuerte. Sí, el más. Es que en teoría dicen que no hay amor más genuino, más incondicional. El de los papás. Que el de una madre a un hijo, el de un padre a un hijo. Cristi, en ese momento, por ejemplo, a ti no te dio por hablar con ella. Tú sí agarrarla y sentarte. Mamá, ¿por qué me dices eso? Me estás dañando, me haces daño, me duele algo. Yo nunca le decía eso, pero sí le decía yo estoy muy triste. Yo le decía yo algo, algo a mí me pasa porque yo estoy muy triste. Pero tú por qué vas a estar triste si te damos todo? Mira tu casa, mira tu ropa, mira el carro que traes. O sea, como que todo era, enfócate. Me decía triste los niños de África que no tienen que comer. Tú no tienes derecho a estar triste. Entonces eso también era muy cañón. O sea, consejo para los papás. Nunca desacredites ni invalides las emociones de tus hijos. Porque lo que les estás enseñando después es a desacreditarlas e invalidarlas ellos. Claro. Y a lo mejor, no sé, hubo momentos en mi vida en donde mi intuición, todo mi ser me decía por aquí no es Cristina, o sea, no estamos bien. Pero como yo ya traía la escuela de no hacerle caso a lo que estaba, porque no es importante. Porque eso te vendieron, porque eso te dijeron. Y ella nunca al final se atendió o no, o sea, no llegó a tener ella un diagnóstico como tal. Pasó. Esta historia no se repetía con ninguno de tus hermanos. No, pero fíjate, ahora que se divorcian mis papás y que mi mamá me deja de hablar, porque yo me hice cargo de mi papá, se quedan del lado de mi mamá en aquel entonces mi hermana y mi hermano. Y luego pasa el tiempo y un 24 de diciembre, hace dos años, me busca mi hermana y feliz Navidad y tal. Y me dice quiero hablar contigo. Le dije claro, o sea, yo ya había hecho por buscarla de que mira, déjame explicarte. O sea, no todo lo que te dice mi mamá es cierto en todo este rollo, o sea, pero como muy manipulada por mi mamá. Ok, regresa y me dice yo estoy aquí porque cuando tú te fuiste, dejaste la silla vacía. Me dice yo toda la vida vi cómo mi mamá te lastimó con comentarios. Te anulaba, ¿no? O sea, cómo te trataba, cómo todo lo que te decía. O sea, me dice y como dejaste la silla vacía, ahora todos esos maltratos eran para mí. Me dijo te entendí tanto. Me dice ahora comprendo. O sea, había muchas cosas de tu vida que yo no entendía. No entendía por qué te fuiste a las drogas. No entendí por qué vivías, por qué viviste cosas tan horribles cuando estabas en las drogas. No me hacía sentido. Me dice pero ahora que te fuiste y que me dieron el trato que te daban a ti, todo me hizo sentido. Qué daño tan grande, qué cosa le pudo haber pasado a tu mamá para llegar a ser así con sus propios hijos. No entiendo de seguramente tiene un trauma muy profundo. O sea, la gente no es así nada más porque sí. O sea, yo sí cuando ya agarro la onda de que oye. Tiene un trastorno. Ok, tienen a diferencia de alguien que tiene síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome. Una persona con síndrome de Down o con esquizofrenia, cuando está en el brote esquizofrénico, no están conscientes, no están en la realidad. El problema, o sea, lo que es difícil en este es ellos están completamente conscientes de todo. Solamente no sienten empatía. ¡Suscríbete al canal!